Tema COVID, 108 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados, 728 distribuidos en 34 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 16 pacientes hospitalizados, uno de ellos con ventilación mecánica de ventilatoria. En lo que respecta a las defunciones, afortunadamente no hubo defunciones en las últimas 24 horas. Gracias, recordarles, por favor, jornada activa de vacunación para el SARS-CoV-2. Estamos en 124 municipios, 170 puntos habilitados para aplicar el biológico. Primeras y segundas dosis de 5 años a 11 años, 11 meses, marca Pfizer. Primera dosis para 18 años y más con el biológico cubano. Para las personas que nunca se han aplicado la vacuna y también para aquellos que requieren su primer refuerzo y su segundo refuerzo. Por favor, acudan. Está baja la afluencia. El día de ayer aplicamos 8,320 vacunas. Por favor, acudan. Esto salva vidas. Hoy vamos a estar en el CESA San Aparicio. Un mensaje a toda la sociedad poblana para que acudan a aplicarse el biológico.